Descubre la información más fresca y la música de actualidad con Sonia Panteón. Ophelia, una semana en la que no vais a parar porque empezamos ya desde hoy, inaugurando la exposición Dos Orillas en Desarrollo. Pues sí, mira, hoy se ha expuesto una muestra que son unos 10 enaras que contienen información, textos y fotografías sobre las acciones que la organización Movimiento por la Paz lleva a cabo en África y en España. Entonces, es una muestra de unos paneles informativos bastante interesantes que están aquí en el hall de la biblioteca para que todo el que quiera pueda pasar a verlo e informarse de la labor que hace esta ONG. Una labor, sin duda, que tenemos que apreciar y de la mejor manera es conociéndola. Así que vamos a invitar a todos los alcalariños y alcalareñas que quieran pasarse por allí. ¿Hasta cuándo vamos a poder ver esta exposición? Hasta el día 20 de diciembre estará expuesta aquí, exceptuando los días 30, 1 y 2 de diciembre, que con motivo de las elecciones tendremos que tener cerrada la sala. La sala, muy bien. Y también hay un curso que va a comenzar a desarrollarse allí en la Biblioteca Municipal de José Manuel Lara el próximo lunes, pero que aún está el plazo abierto y creo que es muy interesante para que todos conozcamos qué curso es. El curso es un curso, el programa es El miedo a Internet y es un curso que se imparte a través de Andalucía Compromiso Digital. Todas aquellas personas que estén interesadas y que quieran saber si hay plazas disponibles aún y poder inscribirse, lo pueden hacer a través de esta web, de la web de andaluciacompromisodigital.org. Es un curso muy interesante porque en él, bueno, aparte de los conceptos básicos de Internet, los navegadores más conocidos, pues se van a ver también posibilidades de búsqueda de empleo a través de Internet, las diferentes herramientas de comunicación que se puede utilizar también con Internet, aprender a realizar compras seguras a través de Internet. Es un curso bastante interesante y será del 26 al 30 de noviembre. Ya te digo, las inscripciones hay que hacerlas a través de la web, que si quieres es www.andaluciacompromisodigital.org. La verdad es que sí que es bastante interesante, sobre todo para las personas mayores que aún tienen mucho miedo a hacer algunas gestiones por Internet cuando realmente, precisamente por minusvalía y movilidad o falta de tiempo, son bastante interesantes poder mover esas herramientas, saber utilizarlas, porque te hace la vida un poquito más fácil. Y bueno, pues ahí tenemos esa brecha de las personas mayores que todavía le tienen mucho miedo a Internet y se niegan un poco a realizar todas estas acciones. Así que sobre todo para vosotros que estáis escuchándonos, que tenéis miedo a Internet, es un curso muy interesante y es totalmente gratuito. Efectivamente. Y mañana es el día de los derechos de la infancia y ahí, pues en la Biblioteca Municipal Editor José Manuel Lara, son cuentacuentos que nos trae el general Invierno Mayor Mayo. No, perdona, mira, vamos a rectificar esa información, ¿vale? Vale, sí. El cuentacuentos es en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, muy bien. Eso es. Y el cuentacuentos que la persona que es encargada de llevar a cabo la actividad es Juan Arjona. Ajá. Un cuentacuentos de aquí de Sevilla, bastante, con una amplia experiencia en estas historias. Encontra el cuento y lo hace muy ameno, muy divertido. Y lo va a hacer con un libro que se, bueno, titula la actividad con un cuento en la cabeza. Y efectivamente lo que queremos celebrar es el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que se celebra el día 20 de noviembre. Aún así, la hora del cuento, que celebramos los lunes y los miércoles, como sabéis, los lunes en la Biblioteca de la Casa de la Cultura, los miércoles aquí, en la Biblioteca de Hitorno Sonalada, también va a dedicar el cuento de la semana a los derechos de la infancia. Y el lunes se podrá, el lunes y el miércoles, pues podemos escuchar el cuento de la niña pérdida de Antonio Rodríguez Almodóvar. Eso es lunes y miércoles en ambas bibliotecas. Y la del día 20, como te digo, el cuentacuentos Juan Arjona, un cuento en la cabeza, mañana martes. Mañana martes con Juan Arjona, de verdad, este Día Mundial de los Derechos de la Infancia. Pero, ¿y el miércoles si nos quedamos en la Biblioteca Municipal de Hitor José Manuel Lara? No, también en la Casa de la Cultura. Es que, verá, me gusta, me alegro que lo puntualicemos, porque es verdad que hay gente que piensa que todas las actividades de la biblioteca se hacen aquí. Y no, la Biblioteca de la Casa de la Cultura también tiene actividades muy interesantes y no tienen, vamos, del mismo nivel y a la misma altura de la gente que vive. Bien, entonces, el día 21, pues tenemos un encuentro literario con Daniel Ruiz. Daniel Ruiz es clínicación, es un chico muy joven de Sevilla, tiene escritas cinco o seis novelas, casi todas han sido premiadas en premios muy distintos. La última, La Gran Ola, por ejemplo, pues le dieron el premio Tusquet de Editores, en fin. Y esta última novela es una recopilación, digamos, un volumen que está compuesto por tres relatos. Dos de ellos estaban ya, los había editado con anterioridad y ahora los reúne junto con uno inédito, que es Maleza, que es el que da título al libro. Es muy interesante porque es una narrativa, bueno, pues que nos habla de las extradios de las ciudades, en fin, de una serie de realidades que a lo mejor no nos suelen poner por delante otros novelistas, ¿no? Y es muy interesante. Así que también invitar a todo el mundo a que a las siete de la tarde, en la Biblioteca de la Casa de la Cultura, el que esté interesado puede escuchar a Daniel Ruiz y conocer esta novela. Pues Ofelia, interesantísimo el programa de actividades que habéis previsto para esta semana, sin duda, completo, porque atiende prácticamente a todos los públicos. Y darte las gracias por atender los micrófonos de Radio Guadaira, vamos a recordar, todavía puedes inscribirte al curso Pierde el Miedo a Internet, que comienza el próximo lunes. Puedes visitar la exposición Dos Orillas en Desarrollo, a partir de hoy mismo. También vas a poder asistir al Cuentacuentos en la Casa de la Cultura, que tendrá lugar mañana de la mano de Juan Arjona. Y el miércoles está Encuentro Literario con Daniel Ruiz y el libro Maleza, que viene a presentarlo Alcalá de Guadaira. Pues muchísimas gracias, Ofelia. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y nada, que acabamos. Hay que decirte adiós. Para mí, como siempre, todo un placer haber estado contigo compartiendo música e información. Ya sabes que todo lo que sucede en Alcalá lo encuentras aquí, en Radio Guadaira. Mañana nos volvemos a encontrar a partir de las nueve con este espacio que toca la realidad de Alcalá de Guadaira y toda la información. Alcalá, día a día. Adiós. 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 Adiós.